El juego de los Sanson Totochtin, los 400 conejos de la ebriedad. Esta es una actividad bastante divertida, ya que conforme se avance, se llegarán a conclusiones más complicadas y extravagantes, de acuerdo al recuerdo de nuestra propia experiencia. Es muy fácil, y radica, en ir dando nombres a cada uno, de los 400 conejos de la ebriedad. Los puedes anotar, o simplemente pensarlos. Lo importante es, que te diviertas recapacitando. Los Aztecas, ponían nombres a los espíritus de la embriaguez, como son, el rompecabezas, el colgado del cuello, el que se arrastra por el piso y el más famoso, o metochtli, dos conejo. Yo solo daré algunos, pues lo importante es que tú, imagines las características, que darán nombre a tu Sanson Totochti. Aquí, algunos de los míos. El risueño por incertidumbre. El que cae más que los otros. El que mira al cielo, y su baba cae a la tierra. El que tiene la nariz roja. El de los ojos desorbitados, el que cree que es amistoso. El que llora por acordarse. El que rechina los dientes por afecto. En fin, seguramente, tú habrás visto algunos borrachos, y recordarás, algunas de sus barbaries. O al menos, imaginarás sus peripecias por esta vida, así que te dejo resolviendo este divertido juego, que lo disfrutes. Por cierto, uno de mis favoritos es, el que no acaba lo que inicia, porque dice que está muy ocupado. ¡Gracias por ver el video!